¿Estáis listos? Se me hace calor Love, sex All right Tú y yo y yo ¿Será Marrolla y log-day log-man? Get it! Get it! ¡Sour! ¡Fuish! Mike Duhan La llevo en la ranet Es el torre Mi primo reno Te roba y lo sabe Ella es una canste Maikele, ella me llama Tenía a los primos montando yasunis Quemando motos, guindas en la uni Sonaba el tubarro y venía la poli Iban detrás, Loris Capirossi Emocionaos, un nuevo Malossi Casco Biaggi, la chupa de Rossi Bambas Cortez, Chanda Ladidas Le encantaba esa movida Ir de Pigui a Santa Cristina Dando rulos, muchas risas La civil, deprisa, deprisa Sin cami, sin casco y sin guita Era Mike Dujan en una carrera No problemo, voy por la acera Iba sin tapas, pero era una flecha Haciendo la ficha y toda esa mierda 24 pa' la furgoneta Aeros, gileras y tecetas Jodí la moto, lo jodí con ella Le venía otro en un B-Meta Dice que prefiere las cuatro ruedas Pero lo que no quiere es tener A la madera, a la puerta Me dice que vivo en una loquera Mike Dujan La llevo en la runner Él envece todo, pero es mi primo Yo no me roba y lo sabe Ella es una gangster Mike Dujan La llevo en la runner Él envece todo, pero es mi primo No me roba y lo sabe Ella es una gangster Mike Dujan Ella me llama Ya sabes mamita que yo soy tu daddy Que la aprendo muy rico en su casa Cuando llegamos de party Que sea su iluminati Me dice Que lo rompa bien duro su shorty Y ella lo quiere Siempre se moja Me modela con los tacos Sin ninguna prendita de ropa A ella le encanta la roca Ella se mira y se toca Se me pone encima la mami Se vuelve loca Y yo soy tu bandido Y tu mi lady cadi La llevo en la runner Como si fuera un bogate Yo voy con mi Reebok Y tu con tu guarachi Te encanta mi cuello Voy volviendo a Versace Mike Dujan Yo era su Mike Dujan La llevo en la runner Él envece todo, pero es mi primo Yo no me roba y lo sabe Ella es una gangster Mike Dujan Mike Dujan La llevo en la runner Yo no me roba y lo sabe Ella es una gangster Mike Dujan La llevo en la runner Yo soy de la celta Muchos runners en la acera La mierda ya afuera Tu jeva está afuera Esperando Mis chicos prenden bluntos Descarado Yo no voy con patos Al vallo Tírame en la street Oh my little bitch Armas hasta en el beat Tamo cansado de snitch Ella está con nosotros Todos los de la moto a por ti Ella está metida Ella te quiere ver ir Estábamos en el antro Planeando tu kill Pasaron muchos años Billy ya no es kid Tú y tu equipo de peluches Ellas son más G Ando con Bonnie Parker Volando por ahí Gorra de Rossi Chaqueta Ferrari Mike Dujan A 70 corriendo en Asics A Chasney Mike Dujan La llevo en la runner Es roba y lo sabe Ella es una gangster Michael ella me llama Mike Dujan La llevo en la runner Es roba y lo sabe Ella es una gangster Mike Dujan Mike Dujan Cuando el culo tiene ese rache La equivocan Yardana con la guarache Fuendo su mente Es un martinache En la boca Deja que te empaches Ficho a tu rache Y me da las graches Que bien te quiero Pa' que lo taches Ficho tu pa' Y te subo el caché Chupando el coche Yo cojo los baches Fata el buitón Fata el diamante Yo perdí woman Yo soy su jale Vale City running with running Ya quiere money Ya está la gangster Mátela toda Dale pa'lante Arrancame el core Los williams El pan del strip Vamos en la run Lo mataría Timmy Turner Nunca es tarde A tarde A tarde Si fue tarde Nunca es tarde A tarde A tarde A tarde Mike Dujan La llevo en la runner Es un gangster Es una gangster Mike Dujan La llevo en la runner Es roba y lo sabe Ella es una gangster Mike que le llama y llama Mike Duhan La llamo y la raner Es roba y lo sabe Ella es una gangster Mike Duhan Ella me llama